Y la situación de Alberto Fujimori en relación al caso Pati Vilca abre el debate luego de ser favorecido con el indulto humanitario. Para IDL, Alberto Fujimori sí puede ser procesado, mientras que su ex abogado William Paco Castillo cree que el derecho de gracia lo blinda en este caso. Fujimori solamente puede ser considerado como acusado o procesado en este caso a partir de julio del año pasado. ¿Por qué razón? Porque es el momento en el que la Corte Suprema de Chile autoriza la ampliación de la extradición por el caso de la matanza de Pati Vilca. La instrucción, ¿dónde empieza? Cuando Chile dice, entonces Chile tendría que mandar sobre el proceso penal peruano. No, ya la instrucción estaba de sobra vencida. Entonces Chile autoriza la extradición sobre una instrucción no solamente vencida en exceso, sino que ya estaba en otra etapa, que era la etapa de juzgamiento. Abiertamente discrepante son los puntos de vista sobre el caso Pati Vilca, donde el expresidente Fujimori está involucrado. El hecho nace cuando Gloria Cano, abogada de las víctimas de la cantuta, presentó un pedido de control de constitucionalidad a la sala penal para que defina si la gracia presidencial alcanza a Fujimori en el caso Pati Vilca. Según la Constitución, el derecho de gracia tiene una condición. Esta se da cuando la etapa de instrucción ha excedido el doble de su plazo más su ampliación, es decir, 24 meses. Y es ahí precisamente donde se abre la discusión, dado su condición de extraditado de Chile, país que fija en qué casos se le juzga y en qué otros no. Chile toma una decisión a nivel de su Corte Suprema, primero en febrero, en primera instancia, Fujimori apela en Santiago a esa decisión que estaba concediendo la extradición, pierde la apelación porque la Suprema chilena en julio del año pasado dice que se autorice la extradición por el caso de la matanza de Pati Vilca. Desde ese momento Fujimori puede ser considerado procesado en el caso Pati Vilca, solamente desde el mes de julio del año pasado. Para el abogado del expresidente Fujimori, la etapa de instrucción ya había vencido cuando se pidió a Chile ver el caso Pati Vilca. En materia penal, las etapas son preclusorias. ¿Qué quiere decir? Que cuando se cierra una etapa, igual que en el infierno, el que entra no sale, terminada esa etapa ya no se puede volver. En consecuencia, la etapa de instrucción, cuando el expediente va a Chile, estaba absolutamente ya cerrada. Si bien existe discrepancia sobre este aspecto, ambos abogados coincidieron en que el proceso que analizará el colegiado B de la Sala Penal Nacional este fin de mes, se prolongará varios meses. Si la Sala toma la decisión de inaplicar la resolución presidencial, Fujimori va automáticamente a ser reincorporado al proceso penal y el proceso penal va a continuar su trámite regular. Alberto Fujimori, de acuerdo a su derecho, pudiera apelar ese fallo y mientras no resuelva la instancia superior, no se podría aplicar ese fallo. ¿Y quién es la instancia superior? Claro, esa detención. ¿Quién es esa instancia superior? La Corte Suprema. El tema tendría que pasar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema dirima sobre este asunto. Paco Castillo agregó que también presentaría ante un juez constitucional una demanda de habeas corpus o recurriría al Tribunal Constitucional o hasta las instancias supranacionales.